De lo que tampoco hay duda es de que el concurso de agrupaciones de carnaval, de coro, de comparsa, de chirigotas y cuartetos de este año en el gran Teatro Falla de Cádiz no deje indiferente a nadie, ni sus mensajes dejan nada por tocar. La actualidad con humor, con ironía y con gran sentido acrítico. A una semana de la semifinal queremos saber de qué se habla este año en el Falla. Lo hacemos con un especialista, con nuestro compañero Juan Manzorro, que cada noche se sitúa muy cerquita del jurado. Juan, buenas tardes. Creo que la banca este año tiene mucho protagonismo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, déjame que te diga que yo soy de los miedosos para ir al médico, ¿eh? Sí, yo también, también. Fíjate, que me está gritando anestesia general, ¿eh? Fíjate. Bueno, se está hablando, efectivamente, de muchas cuestiones, cuestiones relevantes, trascendentes, pero también divertidas. Cuestiones que nos hacen reflexionar sobre la situación política y social de nuestro país, sobre los temas de la banca. Esa fue la temática de una de las chirigotas punteras de este año, un hombre como Celu García Cosío, que sin duda, cada cardamal es el de los favoritos para alzarse con el primer premio. Ya después veremos lo que dice el jurado. De momento, ahí están las verdades del banquero, que así se llama la chirigota de Celu. ¡Ay, que estoy rodeado de mi cliente, cliente y amigo, sin embargo, cliente y amigo, con embargo! ¡Ay! Estoy notando en la cara, de que ustedes con nosotros nos traen contentos del todo. A ver si al final, ahora, va a resultar que de esto, ya tiene la culpación. Nadie sabe sufrimiento que tengo yo, lo que me afecta a mí y vuestra situación. No duermo por las noches, no como, estoy hasta perdiendo peso. Escucha, que yo doy dinero a las ONG para que se ocupen del ICI médico y del agua y de los leones marinos. El dinero, el banco, la soberanía, todo cabe, ¿no? Todo cabe en esta agrupación. Otro tema de la soberanía, Juan, también en el concurso es el paro, ¿no? ¿Qué dice el pasodoble? Sí, bueno, podemos escuchar efectivamente un pasodoble de la comparsa de Antonio Martín. 45 años vinculado a Antonio Martín al Carnaval de Cádiz. Este año saca la comparsa del genio y pone el dedo en la llaga sobre la situación que viven personas de 50, 55 años que se quedaron sin empleo y tienen ya muy complicado incorporarse al mundo del trabajo. Vamos a escuchar. Se quedó sin trabajo y sin dinero, y sin dinero, a su cincuenta y campo, altito curra. Ahora se ve tirado, un dolor y humillado, clamando al cielo, clamando al cielo. Ni una mísera raga al pobre le quedó, que fue el que puso fue, y más de los herederos. El acervo de la calle de la actualidad está, por supuesto, en el falla. Vamos con la chirigota de los secretos, Juan, que nos habla de otras cosas de la casa real, ¿no? Tan de cabecera de la actualidad en los últimos meses, ¿no? Pero ellos, por cierto, van vestidos de curas, ¿no? Sí, sí, y además con muchísimo ángel, la verdad sea dicha. Esta es la chirigota de Juan Manuel Blasca Benítez, conocido como el Chey. Está también ahí un personaje como el Lulu, que desde luego, en este caso, está vestido, está disfrazado de señora que va a confesarse porque ese es el tipo que representa la chirigota de los secretos. Y hablan, efectivamente, en clave de humor, de la figura del jefe del Estado. Bueno, vamos a escuchar que dice la chirigota de conseguir el pasado el primer premio. Este es el que se llama Los Optimistas, ¿eh? El nombre es Alentador y La Letra. Los Optimistas, la chirigota callejera, el primer premio del año pasado, es conocida popularmente en Cádiz, en Andalucía, como la chirigota del Lobe. Y la verdad es que como este año han cantado de los últimos, ellos hacen mención a muchos temas que ya se han abordado en las compras, pero que ellos, con mucho arte, también lo tocan en este cumple. Lo vemos. ¡Gracias! 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 Juan Manuel Torro, seguiremos pendientes del carnaval las próximas semanas y pendientes, por supuesto, de que nos cuentes, ¿no? De que nos cuentes y nos vayas informando todo lo que acontente, que es mucho y efectivamente lleno de arte y de ángeles, como tú dices. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Un abrazo Juan